Mateo, capítulo 7 y versículo 12, nos presenta uno de los consejos que Jesús nos dejó en el Sermón del Monte. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Has imaginado alguna vez cómo sería tu vida si pudieras escuchar los pensamientos ocultos de las personas que te rodean? ¿Poder usar los mejores argumentos porque sabes lo que está pensando la otra persona, aunque no te diga nada y disimule lo mejor posible? Aunque suena divertido conocer lo que piensan los demás, si esa fuera nuestra naturaleza, en ese caso todos escucharían también nuestros pensamientos. ¿Te imaginas? Todo el mundo escuchando lo que estás pensando en cada momento sin poder esconderlo. Seríamos seres solitarios, encerrados, desconfiados y estaríamos en problemas la mayor parte del tiempo. Administrar esta herramienta sería terriblemente difícil. Sin duda, esta es otra muestra del infinito amor de Dios por nosotros. Otra muestra de la sabiduría de Dios al negarnos esta responsabilidad tan grande. Piensa en esto. Si nos es tan fácil juzgar cuando solo vemos o escuchamos la cuarta parte de lo que los demás están pensando, ¿qué sería de nosotros si pudiéramos conocer más allá? ¿Quiénes somos nosotros para determinar qué es y qué no es? Y si es, ¿quiénes somos nosotros para usar el dedo acusador y hablar en contra de nuestro prójimo? Sería un ejercicio muy interesante que justo antes de pronunciar cualquier comentario sobre otra persona, pensáramos en que los demás pueden escuchar nuestros pensamientos también. En realidad, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mucho de lo que pensamos lo manifestamos inconscientemente por medio de nuestro lenguaje no verbal, a través de nuestras actitudes, sin ser conscientes de que somos libros abiertos para el mundo. Pensar siempre lo mejor en toda circunstancia es una buena medicina para ser felices y tener una vida pacífica. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.